Las ciencias sociales tienen un gran desafío en la actualidad. Hacer visible las grandes problemáticas existentes a nivel social, ponerlas en tensión, hacer un debate, ponerlas en diálogo y establecer cuáles son propuestas de transformación. Es por eso que el Seminario Virtual de CLACSO Asentamientos Populares y el Derecho a la Ciudad busca proponer una reflexión sobre la dinámica urbana actual, sobre el territorio en el cual queremos vivir, cuáles son las oportunidades y los desafíos que implica construir un espacio urbano que sea justo, integrado y sin pobreza. Es por eso que el Seminario busca hacer una invitación a todos y todas para hacernos parte de esa reflexión, pero principalmente para proyectar iniciativas colectivas que nos permitan mejorar el entorno en el cual hoy estamos viviendo. El Seminario Virtual Asentamientos Populares y el Derecho a la Ciudad está compuesto por 12 clases. Tenemos profesores y profesoras de gran recorrido en el ámbito académico, de también participación activa en organismos internacionales quienes van a aportar con sus trayectorias y experiencias a una reflexión sobre la ciudad, sobre el espacio evitado, sobre la integración con las políticas públicas, sobre las tensiones más relevantes y más graves en un conflicto de desigualdad. Y es por eso que nos entusiasma, nos emociona hacer una invitación a todos y todas a que puedan hacer parte del Seminario Asentamientos Populares y el Derecho a la Ciudad desde la plataforma disponible en CLACSO. Así que la invitación está hecha para cada uno de ustedes y nos vemos pronto.